El este of PCR masivos fueron protagonistas de esta jornada de viernes 28 de agosto en Plaza Los Héroes de Rancagua. Pasemos a revisar juntos entonces las imágenes de lo que fue el iniciativa que lideraba por los equipos de salud municipal Cormún como parte de las medidas adoptadas por el municipio avanzó hasta las calles Bueras y Astorga. Todo esto enmarcado en la búsqueda de casos positivos asintomáticos y con ello detectar y frenar a tiempo la viralización de COVID-19 en la comunidad. Nuestra intención y nuestro objetivo hoy día es tratar de tomar alrededor de 300 muestras de PCR y por supuesto tener una mayor pesquisa y diagnóstico también del COVID-19. Se destaca que el resultado de cada muestra considera 72 horas para su resultado, el que es informado al examinado telefónicamente.